¡Suscríbete al canal! El clásico de Yu-Gi-Oh! se dio para la plataforma de Game Boy Classics, el original, el que era gris, ya sabes, ¿no? El ladrillo, el que tenías alguna vez y jugaste Pokémon en él. Sí, ese mero. Y tenía un juego llamado Yu-Gi-Oh! Duel Monsters basado en la serie original donde Yu-Gi-Oh! era malo y jugaba duelos malignos contra gente mala y detenía pistolas y todo muy loco. El juego realmente era muy básico, era un juego en el cual simplemente tenías que armar tu baraja, bueno, intentar armar tu baraja, pelear contra monstruos. Dependiendo del ataque, pues, era el ganador como hoy en día es el juego. El juego jalaba cinco, tenía cinco espacios en el campo, exactamente lo mismo, solo que, pues, esto era más simple porque no había tantas magias, no había tantos monstruos, pero sí, sí salía zangal. Cabe recordar que la mayoría de los juegos que salieron, primero salieron para Japón, puesto que en América aún no llegaba la fiebre del Yu-Gi-Oh! Y para lo que fue Game Boy Color en la siguiente generación, uno de los títulos que Mars ató fue Duel Monsters Battle of the Grid, el cual, pues, era muy básico. Tú podías jugar, tenía un modo de selección de personaje y, pues, en la mayoría de estos juegos tú podías poner un nick y con el cual, pues, tú te podían llamar, tu personaje le podías poner un nombre. En Game Boy Color, además de ese, también estuvo el Duel Monsters 2, Master Cápsulas y Duelo de las Tinieblas, que fue el único que llegó a América. Y como podrán ver en pantalla, pues, se ve bastante divertido e interesante. Muy pixeleado, pero bastante divertido. Para lo que fue Game Boy Advance, hubo bastantes títulos, pero uno que para mí fue el que marcó mi infancia fue Sacred Curse, las cartas sagradas. Era un juego bastante bueno porque tú podías armar tu deck. Ya saben, en mi método, 5 espacios para monstruos, 5 para magias o trampas. Y en el cual, pues, existían monstruos bastante chidos. En este juego, pues, tú ibas, eso no es muy clásico, ¿no? Ibas retando a todos los de Ciudad Batallas y con ello ganando cartas raras. Podías ganar desde la Reina Insecto a Jinso, pero lo único malo es que a pesar de que el juego decía que tú podías tener a los 3 dios egipcios, era falso. No podías tener al dragón al lado de Ra porque al final del juego te lo pedían. Entonces, si tú empezabas el juego, ibas a empezar con todas las cartas que ya tenías, excepto el dragón al lado de Ra. Entonces, era un juego bastante divertido y bastante chido. Otros juegos para esta plataforma fue Dangerous Dice Monsters, The Eternal Duel Assault, Duel Monsters 5, Experto, y Duel Monsters 6, Experto 2. Rechef, El Destructor, Worldwide Edition, World Championship Tournament 2004, Destiny Board Traveller, El Día del Duelo, World Championship Tournament 2005, GX Duel Academy, Ultimate Monsters, World Championship Tournament 2006. Tenemos que hacer una mención honorífica al juego de GameCube. Yu-Gi-Oh! El Salto del Reino Animal era un juego bastante básico, era más enfocado al RPG, pero ocupaba monstruos muy clásicos de este juego, como el Guardián Celta, el Dragón Perico, el Feralint, el Dragón de la Caverna 1 y 2. Todos esos tipos de monstruos que eran vainilla, que jamás has ocupado, o que tal vez en algún momento de la Yu-Gi Historia se han jugado. Esos eran los monstruos que tú pudieras encontrar en este juego, los monstruos más difíciles de ver eran los monstruos vainilla, con un ataque bastante grande, como el Blue Eyes, como muchos más. Pero bueno, como pueden ver ustedes en pantalla, realmente no era muy entretenido y fue el único juego que tuvo GameCube, a pesar de que en ese momento GameCube era mucho más poderoso que el Play 2. Para cerrar la parte de Nintendo y cerrarla con broche de oro, uno de los mejores juegos que han salido en la historia de Yu-Gi-Oh! y claro que tiene una licencia, fue para 3DS, Yu-Gi-Oh! Sex All World Duel Carnival. Además de un juego bastante vistoso y muy moderno, podríamos encontrar expansiones desde muy viejas hasta muy modernas. Recuerden que este juego salió en la época de Sex All, ya casi al final, entonces pues tenía toda la Rank Up, tenía todos los Exis, tenía bastantes Incros, inclusive Incros que no habían salido en América, y tenía más de 5700 cartas del TCG, incluyendo otras cuantas del OCG que no habían salido. La ventaja era que, pues tú podías jugar este juego con tus amigos, si estaban al otro lado del mundo. Era muy muy genial porque, gracias al poder del Wi-Fi, tú podías intercambiar cartas que no tuvieras, porque aquí no era de que ya las tenías todas, aquí era de tratar de conseguirlas a través de sobres y ganando muchos torneos para que tuvieras puntos y torneos de show. Este juego se estrenó en el 2014 y pues sí tuvo bastante relevancia, solamente que fue exclusivo para Japón y para Europa. Nunca llegó a América, así es que, pues ni modo. Yo sé que para este momento de este video, tú estás esperando un videojuego que para muchos que nacieron por ahí del 90 o un poquito más, marcaron su vida en lo que se refiere al Yugi, un juego al cual la mayoría jugamos y era bastante difícil conseguir las cartas. Sí, así es para PlayStation 1, Forbidden Memories. Y pues es el primer juego que llegó a América y, por desgracia, no existe original como tal porque llegó pirata y es un juego bastante, bastante chido. Como ustedes lo recuerdan, era un juego que tú empezabas con cinco cartas y si querías empezar con un poquito más, simplemente tenías que botarlas, ¿no? Era muy chistoso porque podías poner boca abajo en ataque, defensa boca arriba o simplemente tratar de fusionarlas a ver qué salía, ¿no? Entonces era bastante chido, podías elegir planetas, los cuales tenían ventajas como de otros. Era como jugar Pokémon, pero con cartitas. Eran los cinco espacios de ataque para monstruo y los cinco para magia. Ahora, lo más emblemático de esto es que hay muchas cartas que recientemente salieron aquí en América. Muchas de estas no existían. Por ejemplo, la Cosmo Queen, que es muy emblemática en este juego, salió para McDonald's en esa época. La Bruja de la Tierra apenas salió en el OTS Pack de hace como dos expansiones. Y obviamente, este juego fue el primer juego que te brindaba una animación, una animación que era oculta. Cuando tú atacabas, tendrías que presionar la tecla derecha para poder ver así la pelea entre monstruos, porque cada monstruo tenía su animación. Cabe aclarar que un dato curioso es que en la portada del juego de Forbidden Memories sale el Mago del Caos. Pero este Mago del Caos no se reimprimió sino hasta cinco años después, bueno, tres, tres más o menos, tres años después, en lo que fue Invasión del Caos. Porque el mago que aparece con el que tú puedes jugar en el videojuego sale en un paquete de edición especial en Japón, el cual venían todos los magos oscuros. Y ese Mago es de ritual. En América salió igual mucho, mucho después, en un paquete de edición especial, por ahí de cuando lleva a acabar la caricatura de Yugi. Pero bueno, Forbidden Memories te ofrece un juego bastante hábil y pues horas de entretenimiento, porque realmente es un juego divertido a pesar de que no respeta las reglas. Y era en la época donde tú puedes bajar tu con boca al cráneo sin un sacrificio o tu gran polilla sin tener que hacer el ritual, ¿no? Entonces, pues sí es bastante chistoso. Y un dato curioso que es la primera animación y la primera aparición de uno de los monstruos más, más geniales y más emblemáticos de esta historia, el poderosismo Exodia que ahorita vemos en pantalla. ¡Suscríbete al canal! La siguiente consola es el Playstation 2, en el cual solamente salió Duellies of the Roses, Capsulas Monster Coliseum y GX Dark Force Evolution, del cual hablaremos. Este juego es bastante bueno porque trae cartas de lo que es Strike of Nios para atrás. Y trae héroes elementales y trae unas cartas, las cuales son propias de la caricatura, bueno, del anime, como lo quieran llamar ustedes. Y pues están bastante chidas. Ya completan varios decks, los cuales pues en ese momento no estaban completos o que simplemente no podías jugar y que si querías jugar por el amor al arte de los mismos, pues no lo podías hacer. Era bastante divertido porque si tú eras de los pocos afortunados que en tu Playstation 2 tenía el conector Wi-Fi, podías jugar en línea con el oponente. Era de los primeros juegos en línea que existían. Entonces realmente estaba muy chido. Igual en este momento ya existían otros Tag Force, pero estos eran para PSP, que a continuación voy a nombrar aprovechando toda esta parte del Tag Force. El primero pues obviamente es el Tag Force. Salió 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 es más reciente porque solamente salió para Japón. Y hay una edición especial para el PSP que es el RG Tag Force Special Edition, que solamente salió en Japón y ese salió por el aniversario del mismo videojuego. La mayoría de todos los Tag Force son muy buenos de jugar. Algunos respetan los rulings, otros no tanto. Por ejemplo, en lo que es el Tag Force 1, yo recuerdo que había un Break, que si tú bajabas al Monarca del Trueno, a Sabor, y hacías Mystic Wop, se apagaba tu consola. Entonces pues estaba muy triste ese combillo, porque pues era un bug el cual jamás se reparó. Para el PS3, pues realmente salió lo que es la década de los duelos y Millennium Duels, los cuales son juegos buenos, pero aquí entra el problema y la gran controversia para algunos duelistas. Los cuales juegan con decks proxy o con decks que pues realmente no tienen ningún futuro. Y pues el problema en que recabe esto es que tienes que comprar tus sobres o decks prearmados para que pues tú puedas jugar contra otros duelistas a través del mundo. Es muy buenos estos juegos, pero realmente no... si no tienes dinero pues no puedes jugar. Es como en la vida real, por eso me agradan este tipo de juegos. Porque son para la gente que de verdad quiere jugar o quiere invertir. Antes de que existiera la fiebre de muchos youtubers que hicieran gameplays o repeticiones en el Dueling Network o en el Yu-Gi-Oh! Pro, yo recuerdo que existían youtubers americanos que hacían sus repeticiones o te presentaban su deck en el Tag Force. Eso era algo muy muy chido porque el Tag Force es una manera de aprender a jugar porque el Tag Force te ayuda y te dice Oye, ¿recuerdas que deseaste esta carta? ¿Deseaste activarla? Y entonces pues eso era bastante padre para que tú pues no se te fueran las cabras en la vida real, ¿no? Y pudieras castear tu deck como se debe. Si no sabes qué es castear, me refiero a probar. Pero bueno, Tag Force para mí ha sido de los mejores juegos que yo... Que muy en lo personal me encantaría que se volviera a ser para lo que es 3DS o para lo que es Playstation Vita. Para Vita el último que sacaron como les acabo de mencionar fue el de RG Tag Force Special Donde salen todos los personajes y salen sus contrapartes malignas. Es un juego bastante interesante y trae varias expansiones. Además que ese juego, por si ustedes no lo sabían, se va actualizando y junto con él se van actualizando los rulings y las listas. También si tú no puedes o no tienes acceso a internet, que es muy difícil a esta altura, pero a veces pasa, ese juego te permite actualizarlo ya sea vía USB o puedes actualizar la lista de prohibidas y limitadas a través de un modo manual que tiene este juego. Entonces realmente es muy chido saber que lo que es Tag Force dio preámbulo para lo que hoy verdaderamente es el tema de Yu-Gi-Oh! Pro y Dueling Network. En Japón existieron muchas maquinitas en las cuales tú podías llegar y jugar. Que era como un casino, pero un poco más ñoño. Existían máquinas de Monster Hunter, existió Dragon Ball Super y entre otras no podía faltar nuestra maquinita clásica y la cual amamos de Yu-Gi-Oh! Duel Terminal, la cual además de ser muy muy popular en Japón, en nuestro lado del charco que es Latinoamérica, en lo que es Norteamérica y toda Europa, Duel Terminal fue un gran cambio de ver cómo podíamos jugar esto y ganar cartas. Entonces tenías que pagar aproximadamente como 50 pesos, como unos 5 dólares en ese momento y pues al jugar te regalaban una carta, si tú jugabas y ganabas te regalaban otra. Después había un Special Bonus que lograbas bloquear si eras muy bueno y te regalaban una más. Muchas de estas cartas son muy buenas y pues son muy míticas y realmente son bastante caras. El Duel Terminal se acabó con la expansión de los Evil Swarms y de ahí se dejaron de salir. En Japón salió una última Duel Terminal después de la expansión donde salen los Shadows, que es New Challengers y con ello pues América jamás volvió a ver la maquinita de Duel Terminal. Todavía existen en algunos locales, son buenas, pero ya realmente no recomiendo jugar en ellas puesto que ya no deben de tener cartón porque el cartón que tienen está realmente sableado. Pero hubiera sido algo bastante chido que la gente de Konami se aplicara e hiciera algo muy parecido al Pokémon GO, pero con cartas de Yugi. Así yo creo que mucha gente volverá a jugar y gente que se retiró regresaría y gente que no conocía esto lo conocería. Pero bueno, continuemos y lo siguiente es hacer una mención honorífica a todos los juegos de PC. Yu-Gi-Oh! Online, la serie de Power of Chaos, Yu-Gi-Oh! Destiny, Kaiba's Revenge, Joy is a Passion, La Pasión de Joy, del Suculento, y Yu-Gi-Oh! Online, Duel Evolution y Duel Accelerator. Bueno, estos juegos son un preámbulo a lo que hoy conocemos como Yu-Gi-Oh! Pro y Dueling Network, los cuales, pues para nuestra desgracia han fallecido, pero recuerden que aún queda lo que es DEPRO. Esa plataforma es una plataforma muy buena, es excelente, puesto que te permite encontrar a tus amigos de manera rápida y muy muy eficaz. Pero cabemos mencionar que lo que es estas plataformas, además de copiar las cartas y tal vez lograr un poco con ello porque les recuerdo que todas las plataformas piden donativos y hay gente que tratamos de que estas plataformas sigan y donan un poco de lo que tenemos puesto que creo que nos brindan muchas horas de diversión. Han pegado bastante bien por el hecho de que son gratuitas. Todos los que les acabo de mencionar, por ejemplo Yu-Gi-Oh! Online, tenías que comprar una USB la cual te traía el programa y con el paso del tiempo, pues tú podías ir descargando lo que eran objetos, sobres, packs y cartas sueltas. Pero pues obviamente con el Yu-Gi-Oh! Pro y el Dueling Network, pues te dan todo para jugar. Yo entiendo que mucha gente lo jugaba, bueno, ellos decían que jugaban este juego para testear y después de ello poder comprar su deck real y pues probar las ventajas y desventajas de sus decks contra otros. Pero seamos sinceros, mucha gente hizo popular el Yu-Gi-Oh! Pro y el Dueling Network para poder jugar y no tener que gastar. No digo que esté mal, eso es perfectamente legal. Lo que sí digo es que no puedes andar diciendo por el mundo que el Yu-Gi-Oh! se ha acabado porque las plataformas ya no están. Puedes decir que el Yu-Gi-Oh! se ha acabado porque tal vez tenías muchas cartas caras que después se volvieron muy baratas. Y creo que todos sabemos que este juego es así. Es un juego elitista, el cual si tú tienes dinero, pues puedes lograr acercarte un poco más a la victoria. No digo que el que tenga dinero gana, porque realmente hemos visto miles de casos que el que tiene la sapiencia y la inteligencia u la habilidad para poder lograr esto lo hace con un deck barato u económico o que realmente ni siquiera brilla. Pero lo que yo puedo recomendarles es que no se dejen llevar por una sola opinión o por dos, tres opiniones de personas las cuales ni siquiera tienen un deck propio, de personas las cuales ni siquiera han topeado. Yo no soy un jugador profesional, lo que están escuchando solamente es mi opinión. Pero si el día de hoy los invité a dar un tour por todos estos videojuegos es para que se den cuenta que siempre ha existido un videojuego legal por parte de Konami o de Bandai en el caso del Duel Monsters para Game Boy Classic que les comenté cuando empezó este video. Todos estos juegos, pues obviamente las empresas tratan de lucrar con este juego de cartas para que tú compres tu consola y puedas jugar con tus amiguitos lo que es Yubi. Pero les recuerdo y les comento que si tú no apoyas a las plataformas como esperas, como pides y como quieres que a futuro las consolas te apoyen a ti. Obviamente el cierre de Dueling Network y de Yubiopro son inminentes puesto que esto es un negocio y pues es muy bonito recordar y es muy bonito ver todo esto, pero pues es un negocio y han vivido esto 20 años y estos 20 años saben que lucran con nosotros. Entonces no me extraña al ver que cierren estas plataformas. Los pros y los contras creo que ya se mencionaron, solo me queda invitarlos a que me den su opinión en la caja de comentarios, que me digan cuál de estos juegos fue el que más les gustó. Si tú llegaste a jugar uno de estos juegos, pues que me digas oye me gustó este y yo me acuerdo que yo jugaba por tales razones. Y con respecto a lo que es el Yu-Gi-Oh Pro y el Dueling Network, pues no comento porque realmente son plataformas pero no son videojuegos y son hechos para fans y por fans. Espero que en un futuro Konami se anime a sacar un juego como el Tag Force antes mencionado o como Power of Chaos o como Yu-Gi-Oh Online o hagan una combinación de ambos y creen una consola increíble la cual nos encante. Y piensen un poco en nosotros, tal vez haciendo tarjetas como en Pokémon. No sé si ustedes sabían que tú puedes jugar en línea Pokémon y es totalmente gratis y en los sobres hay passwords o códigos con los cuales tú puedes cambiar y conseguir cartas. Sería una muy buena opción tal vez hacer eso para que los costos de estos videojuegos sean un poco más económicos y todos tengan la oportunidad de tener un buen mazo ya sea virtualmente en una consola o denominada plataforma tanto como en la vida real. Así con todas las reimpresiones que han salido. Bueno, eso es todo. Yo me despido por esta ocasión. Recuerden, mi nombre es Edgar. Estamos en Cobra Kai, local 6C Plaza Atenas. Gracias de verdad por todo su apoyo, por este nuevo canal. Ya casi llegamos a los mil suscriptores. Espero que en esta semana rebasemos los mil suscriptores. Y no me queda más que decirles buenos duelos y bonita tarde.